¿Qué pasa con Tigres? Que los perdiera contra ese rival y con las condiciones del partido que hasta antes del primer gol de Pumas se habían dado, fue verdaderamente lamentable, los cambios no porque estuvieran mal hechos o mal mandados, quizá porque los jugadores no entraron todos ellos en la misma sintonía, quizá el único movimiento que estratégicamente pudo haberle afectado a Tigres fue la salida de Brunetta porque se dio un poco el control del medio campo, Pumas lo toma y si a eso le agregamos Los errores defensivos graves y puntuales, pues ahí se termina cifrando la debacle en este partido En la defensa central hay que poner ojo, los balones por aire siguen siendo criterio, cuando había dos centrales y peor aún, cuando hubo tres centrales, la idea de los tres centrales suena muy bien pero si no está tan bien trabajada, tan bien aceitada y si no tienen claras sus funciones dentro de la cancha puede generar más confusión que soluciones Y me parece que lo más claro de todo es que la marca asignada para Memote no estuvo tampoco muy clara en los jugadores ¿Quién lo tenía que agarrar? Creo que a un futbolista como ese, puedes jugar en zona, puedes jugar como tú quieras, hay que ponerle a alguien pegado, tiene que tener a alguien siempre junto a él porque es de tal Le das un balón por aire, le das la ventaja de saltar y te puede cobrar como terminó cobrándole al equipo de Tigres en estos resultados o en estos goles que dan el resultado del empate a dos frente al equipo de Pumas Un aviso, una luz que se prende, si se pensó en dosificar pero la dosificación por sí misma no es mala cuando entran los jugadores del nivel de los que entraron Desafortunadamente no entraron en la misma sintonía del partido, algunas funciones en la cancha se confundieron y se acabó por perder lo que ya con mucha tranquilidad se tenía ganado prácticamente hasta el minuto 70 del duelo Te pueden sorprender con el primer gol pero que te la vuelvan a aplicar con el segundo es un asunto verdaderamente lamentable A un equipo de experiencia, a un equipo de oficio, ir ganando 2 a 0 a esas alturas del partido contra un rival con ciertas limitaciones como puede ser Pumas Resulta imperdonable pensar que le hayan robado los puntos de la bolsa El día de hoy estoy aquí en Chevrolet La Silla en el centro de Monterrey invitándole para que usted estrene un Onix 2024 Este vehículo maravilloso que se puede llevar con diversos planes de financiamiento Hay planes con enganches desde $30,890 Hay otros planes en los que tiene mensualidades desde $3,846 Además tiene el seguro gratis por un año Pregunte por todas las alternativas de financiamiento, por todos los planes especiales, no importa si está en bureau, no importa si no puede comprobar ingresos Chevrolet La Silla tiene un plan que seguramente va a resolver lo que usted necesita para que no se tarde más y estrene un Onix 2024 Por aquí nos vemos ¡Viva la Silla con'll! ¿Viva la Silla!!